Es un mojón andante Un mojón rosadito, el mojón más bonito que aquí está ¿Quiénes son los que tienen? Asi tres especiales Smoke y... Tachanguita No, no, ajá y Tachanga No, es mucho Quiero que va a ser lo más cremoso Debían proteger la sala para salvar al señor Osito Siento el poder de mis venas Me siento la chupidez de mis venas ¿Entrearon al señor Osito? Normal, si yo para tú dame la pechería No, 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 no ¿Por acá? No, no, no ¿Quién es el mojón? Me voy a chocar yo Me voy a chocar yo Me voy a chocar yo ¿Dónde está? Venga, venga ¡Hijo de puta! ¡No hace llorar! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo intento Este es el himno Verga mole ans que carajos tu no disparas ni cepo acha la verga te voy a meter el piti te voy a meter el luchito y lo duda Atrás viene uno, por atrás, ya lo mataron Ayuda en el sinazo, estaba tocaisimo Y lo vayas, si no te quiere abrir por esa pared Y hay otro blit Ah no, es montaña Cuidado en la montaña Ya me he servido Mira yo que tu, hijo de baja balas Ya corre la montaña, le meto un bin nazi Ay, ay, ay Viejo, te lo vas a hallar a mi ídolo Te come el cepo, te come el cepo, te come el cepo Te come el cepo, te come el cepo Llego, cabrón Ya, te hacen balas en ti Hacker, de mierda Te reportes Por que tu me haces reportes No te puedes quedar quieto una partida Mira esa pinga, mira esa pinga En el pecho, en el pecho, en todo el escudo En todo el escudo le diste Ok, ok, ok Te vieron hasta las balas rebotando Y todo como si eran las chispitas Y tu me iban a decir que se fundieron la cabeza Ok, se fundieron la cabeza Quiero que sepas que, quiero que sepas que te ha reportado Tal vez no es cuando no estoy reportado Jajaja Jajaja Van Estas locos, caigo Que fue wifi El wifi o la luz, una de dos Pero antes de salvar al señor osito Debían encontrarlo No me digan que lo vieron Si, era el señor osito A la madre Ya se acuerda Ya se acuerda 10 segundos antes de poder jugar 5 segundos niños Sabían dónde estaba el señor Asito E irían a salvar Coe De todos los amigos, solo nos quedó uno El equipo de los villanos fue derrotado El equipo de los villanos El equipo de los villanos El equipo de los villanos ¡Qué suerte! ¡No encontraron al señor Osito! ¡Qué suerte! ¡No encontraron al señor Osito! ¡No encontraron al señor Osito! ¡Qué suerte! ¡No encontraron al señor Osito! 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 ¡Oh, qué! ¡Suscríbete! 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 ¿Seguro? ¿Mia no hay? No A ver, estoy carriendo Y acá A la mierda Como es lo que digo de A la mierda Me equivoqué A la mierda A la mierda A la mierda Yo, 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 a la mierda A la mierda Tenemos que encontrar a ese llorosito Dijeron todos Y vamos a cambiar la cama hombre ¿Y por qué? Para poder llegar a ese cuarto en el campeón No 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 por la derecha pero que ocurre a mi no te juego a este modo de juego puros niveles bajos todos son estupidos por eso que cuando tu y yo jugamos siempre reventamos a todo el mundo te das cuenta mira si yo en ese modo me matamos a este con cuchillo que con armas yo te daré poder te ofreceré victoria te ofreceré fama todo lo que un hombre puede ser en este mundo tu lo tendrás uno está a mi lado y verás la verdad del mundo 10 3 1 1 1 eso me pasa cuando tu juegas con Andres quien crees que arriba del equipo Andres no estuvo mismo estuvo mismo bueno en verdad esta pro estuvo pro una partida que se le hizo 3 a 1 y ya ya se la quitó no ya que jugar el vs magic es una mierda yo ni siquiera hago una partida puto no dale pues dale por una casuada no se pone rainbow smile y vamos a ir a bichon ni verga vamos a ir a igualar quizás a la bichon 2 no lo juego contigo no pero yo compro si yo compro bichon 2 juego contigo bueno si me gusta es que bichon el sistema bichon es que bichon oye el niño que tiene mas mierda te apuesto que yo hubiera elegido el glas lo tendrias tu ahora mismo no tendria que tenerlo abierto ese era tu destino ya murio no hombre no mi vida tengo miedo ve a su mame ahí ahí está ahí está cuidado cuidado dronea ahí voy para allá activando dron me vio a través del humo me vio a través del humo en la cabeza me vio a través del humo en la cabeza quito el humo ya se acabo el humo me vio a través del humo en la cabeza me vio a través del humo en la cabeza me vio a través del humo en la cabeza no 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 vio vio mira atrás del humo en la cabeza tienes que ir al defuser vio si no lo desactivó puedo dale entra, 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 entra que chucha un miembro de los enemigos vivo vio 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 el man literalmente se asomo disparo sin apuntar y me dió en la cabeza ¿tad luego? o sea se asomo Siiii, a través del hijo de puta humo No, y después que me mató, o sea, parece que unos segundos después que se quedó mirando al frente así Y miró para los lados y después no sé, y su mamá me volvió Hijo de su puta madre Es que el niño mismo se lo creyó Y me quitaron al hijo de puta, al inútil como en el principio Lo va a matar, te cabrio ahora mismo, tengo odio en mis ojos, en mi corazón Tengo a la puta cabiera que no sirve para una verga Me lo cuoco al cristiano que viene del hijo de puta de Portugal ¿De dónde verga viene? De Favela, de Brasil Un mutui, un imbécil, un imberbe No sé para qué, espero que nunca tenga yo porque su fucking descendencia no lo quiere ver en este hijo de puta mumo No, no es gracioso, es en serio Es una mierda, no sé para qué ver en el mal de aquí Vamos a jugar ese bicho Un poco un pansoquita, si vos más mierda todavía Y esta es cancer, esto es como el cancer de todas las monedas de venir a juntar ¿Je? Ah, no, a ver, a ver, a ver Y yo también me juego, tú también te juego A ver, a ver No la verdad se me ha olvidado Este de karate siempre fue más Ah, no, eso me la cargas un buen 20 ¿Quieres que me la escarga? Diga Sí Claro, pero ahorita me la escargo Si quieres. Si. Ya. Ya. 10 segundos y con tanto. ¿Que pago? Ya va. No, me estaban pronto, no se que, no, me estaban pronto, no se quere comer. 5 segundos y con tanto. Yo me lo escargo ahorita, cuando terminamos los partidos me lo empiezo a escargar. Ya jugalo. Ya jugalo. Siiii. Yo soy manco mierda. Mira, sinceramente no. Yo soy manco mierda. Tengo que ponerlo. Mira, yo cuando jugué, yo dije, yo no se ni como jugar. Entonces creí un torneo para poder jugar contra el CPU. Entonces creé el torneo, la mejor copa, pues la copa más frita. Entonces vi la de Arabia, pues. De Arabia de los árabes, pues. Entonces esa copa esta bien frita y la agarre. Y al parecer los árabes tienen dos estrellas. Y me elegí un equipo alemán. Ay Dios mio. Que tiene todas las estrellas. Entonces era muy fácil. El Bayern. No. Ajá, el Bayern. Quiere agarrar a la Juventus. Pero la Juventus de qué? De Italia o Francia? No, la Juventus de Italia. Vivo antes de Italia. Vivo antes de Italia. Ay, chuchamadre, vio. Y no tiene que hacer por ahí abajo. Yo solo cojo en el 2, te digo en serio. Lo hemos hecho es lo más importante que he visto en mi vida. Te apuesto que hasta Panacen ha sido primero de los pies. Ni para eso sirvió. El 2 no se lo hace. ¡Ahhh! ¡Ay a la verga! Yo quiero ver eso Yo creo que cuando yo sea militar Y tengo un lugar así wey desnudo loco ¿Y eso? Para no hacer ningún sonido El único sonido que van a escuchar van a ser mis balas Bueno, su muerte es lo único que van a escuchar Exacto De hace tiempo John Wick De hace tiempo Rambo Queda sin suéter, una bandita en la cabeza Corriendo en medio de las balas y nada Son dos mancos de mierda Debe usar el dron para localizar una bomba El dron encontró una bomba ¿Sabes que quiere ver la película de Predator vs Alien viejo? No ¿Y no la viste? No Ya, ya oí Vayan por la bomba y desármenla Encontraron una bomba Venga tiempo cuando te la detectaba Mierda fuego No, no 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 Bueno No 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 Y el otro mango también ¿Cuánto tiempo es la bola sin respecto? Mire esa Machine Vamos a ver la mejor material No Es No puedo Felipe ayúdame, dame fuerza Creo que quiero jugar este juego, me estoy cable de rainbow Si creo que estoy cable de todo mi juego viejo Creo que me voy a escalar hasta correr con esto Tranquilo ¿Qué hago? ¿Me escogas a Mossy o dejo que la estima? Ya no puedo dejar que la estima lija No, ya no puede ¿Qué mierda? ¿Dónde se podía? Este hubo una mierda, cada vez desciende Es como un pantano de mierda Así como la arena moviza, pero es mierda Cada vez que tratan de subir, coge, baja más Más unido de la mierda queda Y si al final se va a llamar Rainbow Six Cheats Ya Seis tipos diferentes de mierda Uno para cada día de la semana, más el domingo Porque el domingo no se da la iglesia, así que no hay mierda El domingo se descansa El lunes empieza una vez la mierda Mierda matutina, mierda para el martes, mierda para el miércoles, mierda para el jueves, mierda para el viernes Y mierda para el sábado, que es la más fuerte Ese mamba tiene una diarrea crónica, viejo Diarrea Él está a otro nivel, ni siquiera se puede llamar a diarrea Lo que él tiene prácticamente es líquido ¿Líquido o qué? Pero caliente Ya voy Líquido caliente Diga Sí, por favor ¿Estás peleando con alguien, Pelito? No Ese fue el de tu que disparó a la barcada esa No En ese fototipo Sí Hombre, tú te ves que... Ah, ya sé por dónde vienen Bueno, ahí confiando Ay, Dios mío Ay, no ¿Qué droga es eso? Ay Bueno, creo que es el que me está bien Entró en una zona bajo control enemigo Abandonela No sé qué verga hace por ahí, hijo mío Los atacantes colocaron un sedax Ah, están esperando, tranquilo Es un grande, o sea, es un grande Es un grande, es un grande Es un grande Es un hombre más agrada Mira, si no lo vieran que había en banda, se lo he hecho Ay, man, si me tiene el escargo de hacer la mierda, este tiras al piso Felipe ¿Y si terminamos esto como héroe? Calle, pringado, con la mierda como ya que tenemos, no lo hacía Yo soy una mierda, llevo cero baja Me he cabreado, me he arrechado y al final cinco bajas me haré Como perra ganaré y a todas las putas las reventaré Oh, caca Yo debería poner ese poema para que lo enseñen Es más, deberían poner ese poema para que los niños de primaria lo aprendan Niños de quinta grados aprenden ese poema Que le suda la moral ahí Eh, no puedo Coge, ve Poema bonito Entonces cada vez que digan es que Cuando le preguntan al niño en la calle es que Recítame un poema El niño no recitará este poema Todos quedarán impactados Asombrados Indescriptible sensación de incredulidad No tendría que estar en su cuerpo Oh, como no ¿Cómo me sentirás si le pides a Lengel te recita un promedio y recita eso? Un niño de cinco más cuatro años Me sentí ya caca Me sentirías poderoso Llevo la terpulia, corpulenta, todo el medio que tuvo Exacto 10 segundos y fuera Yo me sentirías hueco No tendré Tú Tú te sentirías hueco No, porque yo te huevo El Zedax fue asegurado de nuevo Vayan por la bomba No sé Estás así tú, po Queda oscura No voy a saber por qué te sientes hueco Solo tienes que saber Dije que por qué yo, que huevo Que bueno, pues Yo sé que te sientes hueco, pero no sé por qué Yo no tengo tantas seguridad Se había disparado, no sé de dónde ¿Puedo? ¿Puedo? Si Ahora ahí me voy Si te dicen que tenés par y no sé de dónde Eso ya no me pierdo, entiendo No, pero fue un maldado ¿Qué hago por aquí? Yo tenía que ir a Rache y terminar con más como nuevo Esto es lo que yo Sí Tengo que ser Si Tengo que ser Ahí, ahí la verdad es que me dispararon por la espalda cuando esta alla arriba hay un santo de nuevo que estaba tras mi era la perra que crack ni siquiera lo había visto seguro que no lo estaba viendo se ve que esta ahi por las balas que esta disparando si no en mi camara yo no lo vi tu lo viste en mi camara? no yo tampoco yo nada mas lo vi por las balas que esta disparando tu viste que ahi escucho balas? bueno para ahi disparo no es que no este que se vivio por la pared en la trayectoria nada papá ni siquiera voy a dejar que el destino elija por mi ah que destino voy a confiar en la palabra de rainbow y ese sera el personaje con el que gane y aqui la victoria vamos a ver vamos a ver mira como me escoja ya no lo puedo escoja el cabello a olvidarlo ya perdimos me escoja moza y me hago un furting coja a la mía ala mía creo que he escogido por su imagen y porque verga tu me cojiste? yo era el del destino no tu ay pingo quiere que te meta un maestro por un culo jajaja 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 no no yo pregunto eh yo pregunto me va a sirve hay que mierda mierda yo eh tu inutilidad y coja se mire mierda ponlo oyyy chucha haz algo útil en toda la partida toda la ronda mierda de mi verga 5a que de esa mierda no pero que locura que me lo respeta falta 10 segundos que locura habla como hombre viejo es mentira si un puto crack ooofiiii tu crees que es mentira o que bomba lo cargaron mas de mierda ahora si mas de ojo vigilato y cari y eso que ya no usa tu truco de purra mi que? tu truco de purra truco que estas hablando? ah porque tenia puro prendera para salir ahora ya se maestro ahora este prendido ah por ladronera es verdad por eso que ya no lo uso que ladronera me da miedo viejo enserio un drone enemigo de rastreo estando lanzando solo queda un agente de los defensores ay dios yo odia la perra esa ay dios 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 aportes misión restriculada defensores neutralizados mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmthm aghhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm cara de pino ahora que cuando... cuando cuando... PUFUCHE TUDU MAAAALLE déjame cargarme fifa déjame descargar mi fifa po ya irá en Felipe verremos o en fmrm estoy en fmrm estoy con tu cuenta ya vuelvo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!